Bueno viejita me tengo que ir Me cuida mis carlitos Vaya niño Campeón Papito, papito Todo va a estar mejor Puedes estar lejos de mis ojos pero no de mis pensamientos Te extraño mi tierra Salí de mi tierra un día Con una maleta llena de ilusiones Con un nudo en la garganta Pero entonando una de mis canciones Luchar por mi familia Para mi era lo principal No me importaba si algún día En la calle me gritaban ilegal Hoy recibí una llamada Y era mi hijo que me decía Te extraño tanto y tanto Como me duele tu partida Con lágrimas en los ojos El corazón partió Le dije regresaré pronto Te lo prometo hijo mío No me juzgues te lo pido Si algún día partí Estoy luchando un futuro Mejor para ti No me juzgues te lo pido Si algún día partí Estoy luchando un futuro Mejor para ti Ahora estoy aquí Ahora estoy aquí Me siento triste y solo Recordando a mi gente Y como un niño lloro Estoy consciente que Es un gran sacrificio Pero estar lejos de los míos Para mí es un gran sufricio Ahora estoy aquí Como es Me siento triste y solo Recordando a mi gente Recordando a mi gente Y como un niño lloro Oigo Oigo Yo quiero regresar A mi tierra natal Voy a arriesgarlo todo Cueste lo que cueste Yo quiero regresar A mi tierra natal Sé que pronto llegará El día de mi suerte Yo quiero regresar A mi tierra natal Quiero volver a mi patria linda Y abrazar a mi gente Ay, ay, ay Coger, 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 coger Y me llego Mercado negro, papá Negro, negro Y vuelvo otra vez Ay, hombre Hoy quiero agradecer Ay, hombre A la tierra que me vio nacer Ay, hombre Y a mi vieja querida Ay, hombre Por haberme dado la vida Ay, hombre Dé por haberme dado la vida Ay, hombre Pera justa y Gracias.